Muy buenas a todos, soy Charlima, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito y... tengo noticias, he leveado un poco, el héroe lo tengo al 38 por lo cual ya tengo los 100 puntos en espada y como veis tengo la mata dragones, vale, he conseguido la mata dragones, básicamente lo que he hecho es por la noche en Orkutsk, Orkutsk, he comprado la daña dragones y luego tenía un anillo de fuerza, lo he... por aquí no, era por abajo tenía un anillo de fuerza, lo he juntado con un cinturón de titán de estos, que de hecho la receta me la dejasteis en los comentarios por eso la he hecho tan rápido, tan directo, y me ha dado un brazalete poderoso y brazalete poderoso con la daña dragones he hecho la mata dragones, vale, así que... a tope ahora el héroe va a pegar unas guayas importantes y bueno, vamos a seguir con la aventura pero... tenemos que ir a una... ¡eh, eh, eh! un cofre de tesoro, porque nunca lo cogí lo cojo y no te hago un mapa yermo de hierro, vale también tenemos la llave suprema, habría que... que tenerlo en cuenta, incluso en algún sitio, vale la verdad es que no sé si continuar con la historia o hacerlo de la arena de monstruos, porque estoy muy cerca muy, muy cerca mira, para seguir la historia tenemos que ir muy al norte, aquí, vale y la arena de monstruos tenemos un bicho super tocho, aquí pero bueno, vamos a seguir con la historia primero y luego haremos la arena de monstruos, vale eh, voy a ver si en la bolsa tengo algo para que no me salga para que no me salgan bichos no tiene pinta no es lo que me lo haya saltado, que también puede ser mira, aquí hay agua mágica no, pero esto es para restaurar vale, me he rayado, me he rayado vale, supongo que esto servirá esto realmente es para que no te perciban y no sé si funciona aquí porque que no te perciban es que no se lancen a por ti no lo sé pero vamos para el norte, es que es un pateo y si tenemos que estar peleando todo el rato vamos a flipar en colores, chavales pero en colores, eh así que vamos para el norte, es que flipa no es ni esto, es más para adelante es muy al norte muy, muy al norte pues la verdad es que el Charlie ahora mismo es Dios, vale o sea, ahora mismo es Dios gracias a la mata dragones y tal, es Dios pero muy bestia ahora me he faltado para los demás realmente no son tan fuertes como Charlie quiero poner el el bastón resurrector lo puedo hacer solo me hace falta una semilla de una semilla de vida perdón, una semiente de vida, vale vale ahí, eso que veis al horizonte que se empieza a a ver ahora pues hasta ahí tengo que ir a echar el pateo a echar el pateo es que, pues menos mal que lo he mirado porque si no hubiera estado dos horas dando vueltas por Neos después de Neos a no sé dónde después de no sé dónde ¿sabes? y hubiera sido bastante aburrido para qué engañarnos prefiero mirar esto e ir directos al grano por aquí puedo subir o está muy alto vale, sí que puedo un poco ahora si me doy la vuelta no estaba exactamente a esta altura no estaba exactamente a esta altura chavales vale, vamos a coger a al gatete ahí hay un cofre el efecto del eau de monstruo desaparece agua mágica vale, no quieren pelear eso es bueno vale, voy a explorar aquí por aquí aunque a lo mejor por aquí es simplemente para desembarcar otro sitio para desembarcar puede ser pero bueno por mirar ahora aprovechando el tiempo que hemos ganado vale, he visto un cofre ahí y otro aquí no, aquí no había no era un cofre grande Charlie era una piedra tú no serás un crack Charlie frasco de agua agua mágica me bastante me bueno, vamos corriendo por aquí aquí nada, ¿no? nara de nara nara de nara de nara de nara y ahora sí que ya vamos a ir para donde nos toca la de de nara de nara en pirea tenemos primero esta ciudad entre comillas vale y luego tenemos esto es la catedral de de Sabela he dio el rumor de que una criatura maligna causó una gran conmoción en Orcus y hasta mató a alguien querida diosa le ruego que hagas descender tu ira sobre ese mal y que alivies tu tatatatata rezó para tener un viaje seguro hasta la isla sagrada de Neos ¿qué es? ¿qué es aquí? vaya mierda vaya mojóncete lo que venden aquí ¿no? un poco tengo la llave suprema te robo en la cara ya mini medalla simiente del saber necesito una de vale eso es posada tienda de objetos nada vamos vamos a ir por aquí vamos a probar primero por aquí arriba a hablar con la gente a ver qué nos dicen parecen bastante inofensivos adelante estoy seguro de que algo terrible va a suceder muy pronto por mucho el intento no puedo librarme de la sensación de que algo horrible se avecina no dejo de rezar pero la sensación sigue ahí aquí hay un monaguillo las aves son mensajeras de la diosa quien la maltrata sufre la ira de la deidiabe en piera esa fue la la gran ave que salvó el mundo del señor del señor de la oscuridad raptor los rumores sobre esa gran sobra negra están causando bastante revuelo me pregunto si sería la deidiabe en pirea vale aquí ya empieza a haber rumores voy a subir esto está ahí mirando para el suelo siempre me pasa lo mismo siempre se queda mirando para el suelo no sé por qué vale pues vamos a entrar por aquí a ver qué nos dicen bueno pues mira no entra en ningún sitio vale aquí al fondo también también la gente tienen que estar ahí diciéndonos cosas todavía no me lo han dejado claro madre mía tú qué ostentoso todo este edificio comunica la mansión del sumo pontífice con la catedral sólo los convocados personalmente por su santidad pueden ascender hasta su residencia a lo más alto entonces si intento entrar no me deje ahí ¿no? ah pues sí de hecho es lo que había que hacer ¿vale? ¡eh! aquí está nuestro amigo vaya vaya ¿a quién tenemos aquí? ¿no nos hemos visto antes en alguna parte? veo que tu memoria ha empeorado ¿cuántos años eres mayor que yo hermano? ah sí el eterno rebelde a quien tuve que expulsar de la abadía ángelo ¿verdad? bueno basta de diversión espero no haber causado ninguna ofensa en cualquier caso no puedo perder el tiempo he deseleccionado a los hombres que van a formar la guardia personal del sumo pontífice no puedo permitirme el lujo de llevar una existencia despreocupada como la tuya así que si me disculpas que sigas bien y que la diosa te vigile bien de cerca vale obviamente no podemos subir es una indecencia ¿cómo puede un don nadie como él llegar a convertirse en jefe de la guardia del sumo pontífice? semejante responsabilidad exige una persona de renombre ¿alguien con personalidad como tú o como yo? super personalidad que no sois tío genérico uno y tío genérico dos no hay duda de que es ordinario sobranado a su santidad he oído rumores sobre él no tardaré en caer jamás será más que un perro guardián yo no voy a conseguir más ascensos esto es lo máximo a lo que su dinero le permitirá llegar la carga de sus humildes orígenes hará que pronto se baja hasta las nubes ¿ha dicho? vale ángelo es hateado ángelo no se me olvida el nombre ahí tenemos el limo dorado puede que un día me ponga con las fotos tengo que ver que real realmente que consigues con lo de las fotos vale no quiero guardar por favor haz que fracase haz que pierda el poder ¿quiénes quieres que fracase? para hablar tendréis que salir fuera vale pues de momento hemos activado una cinemática que ya es algo a ver por aquí ¿quién más puede decirme cosas? el difunto abad de la bahía de Maella el santo padre francisco era un viejo amigo de su santidad fueron compañeros de estudio al parecer cuando se sugirió que él podría ser un día al siguiente su monopontificio rechazó el cargo dijo que no estaba a la altura de la tarea no me convence mucho lo que me dicen por aquí ¿hola? ¿por qué ¿por qué está retrasado Charlie? no sé ¿con quién vas a hablar? no me han dicho ni mierdas la estrella roca no se mueve ni ante el map violento de Andamal la fuerza del sumo pontificio la mantiene donde está realmente es un es un hombre increíble la otra noche con la luna nueva vi la sombra de algo grande y negro volando alrededor de la catedral fue bastante rápido pero en aquel momento me dio mucho miedo adelante adelante compra aquí son modernos banderines y postales mi no entender bueno vamos a seguir avanzando por por esta isla pero algo algo no cuadra vamos a pegar el gatete vale podemos ir por aquí lo que no sé es si esto será la casa del sumo pontificio y solo se puede entrar por por donde han enseñado no tengo ni idea no tengo ni idea por aquí ah vale pero por aquí no puedo pasar interesante una simiente una simiente de defensa necesito una de ¿de que necesitaba una? de vida de vida de vida necesito una hasta luego hasta luego y ya ¿en serio? ahora mira por aquí no no no, 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 no pues tiene bastante pinta que no se pueda acceder así Pero por algo así Así que nada, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Hacia el barco Y damos la vuelta a la isla No se me ocurre otra Total, ya podemos tirar teleregreso ahí Y realmente si podemos tirar teleregreso ¡Ey, no! ¿Ves? Es que, es que, ¿qué es esto? En teoría es hablando con la gente que está alrededor De aquí, de esta ciudad Y he hablado con todos Y nadie me ha dicho lo que me tienen que decir Algo falla ¿Qué es lo que falla? No sé Vamos a intentar Vamos a intentar bordear la isla Y ver si Si es en el otro lado Y si no es en el otro lado Sé que hay que ir a esa cueva Pero No creo que pueda ir hasta que no Hable con gente Y me digan que tengo que ir ahí Fuimos de los calamares De hecho no sé si ir ahí directamente Y de ahí luego ir a la parte de arriba No, vamos a hacer eso Ahora vamos a desembarcar ¡Ey! ¡Pero parad ya! ¡Zagales! Quiero una pelea tocha, tío Quiero una pelea tocha Porque tengo ahí a Charlie Con las matadragones Preparado para partir caras Y no Vale Recordemos que tengo la llave suprema Ya nada se me resiste ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? De que sí De que hay que ir antes a Es que de esta parte del juego Ahí es el principio Y el final Final, final No Lo de en medio ¿Sabes? En plan ya a partir de mitad Hasta el final Hay una parte de la que no me acuerdo De casi nada Que es esta Entonces es la parte Que va a ser más lenta de avanzar Porque además este juego Es de explorar tela Y claro Claro, claro, claro No, no se va a poder desembarcar por ahí Claro Solo se puede ir con esa parte Vale, vale Quiero Asegurarme del todo Vale, pues es que tiene que ser Hablando con gente de ahí ¿Con quién me falta por hablar de ahí? Me intriga Vale, no se puede Déjate ya Charly, ya Ya, no se puede Vamos a ¿En serio? ¿En serio? No me lo creo No me lo creo ¿Por qué no puedo volar ahí? Me están troleando mucho ya Me están troleando mucho ya Esto es para recuperar PM Vale, pues ya no tengo nada más Ahora sí que no tengo nada Para espantar monstruos Pues nada Me tendré que poner Me tendré que poner Lo de los monstruos Vamos a volver No sé por qué no puedo No puedo tirarme Teleregreso ahí O sea Me ha parecido Super drama No poder tirarme Teleregreso ¿Qué tengo que guardar? ¿O que O que Quedarme en la posada? ¿O algo? ¿Qué es esto? ¿El Pokémon antiguo? ¿Qué tienes que Tenías que curarte En el centro Pokémon Para que te lo contara Para poder volver Con vuelo? Ay, ay, ay Aquí no podréis embarcar, ¿no? Pero bien Medusas guerreras A ver A ver Llamar Medusa guerrera O sea Un medulimo grises A lo mejor Venís arriba Sí, aquí es donde Donde desembarcaba antes Vale, bien, bien, bien No es tanto Pues no sé No sé ¿Con quién tengo que hablar? What's happened? El gatete también te digo Que Y el barco Debería ser más rápido Debería ser mucho más rápido Es lentísimo, tío Es lo malo Uy Es lo malo de este juego, eh Porque Es muy de explorar Y hasta que tienes el gato Andas muy lento Pero es que luego El barco también es lentísimo Entonces Para ir de un sitio a otro Se hace eterno Vale, por aquí no hay nadie Esto ya nada Vamos a ver si ahora De noche hay otra gente La gente dice Que el Capitán Cuervo Poseía un asombroso mapa Al que se llamaba Mapas clarecedor Se supone que indicaba El camino en una extraña isla Que ningún barco normal Podría llegar Correcto Eso es lo que necesito Me encontraba navegando Por un río del continente oriental Cuando vi una cueva muy extraña Debajo de un puente Menudo hallazgo Apuesto que la cueva Del legendario Capitán Cuervo Tiene que ser No puedo entrar Porque estaba cerrada Pero estoy seguro Que hay un gran tesoro Escondido allí dentro Eso es lo que me tenían que decir ¿Por qué no me lo han dicho antes? Voy a Quedarme en la posada Y ver si me deja Hacer tele-regreso aquí Y si no Pues tendré que guardar Y todo Que si no, loco Si no, no, nos la lían Vale, eso es lo que nos tenían que decir Ya digo Digo, tío ¿Por qué no me lo dice nadie? Eres tú, Charlie Lo siento No quería que tuvieses que verme llorar Es solo que no puedo dejar de pensar en Marta Era una antena tan adorable Pero deberíamos intentar No pensar demasiado en ello Tenemos tan poco tiempo para nosotros Hablemos de cosas más alegres Esa fue la primera vez que vi la nieve Era preciosa Como un enorme y esponjoso manto blanco Si hubiésemos jugado al escondite No hubieras podido encontrarme Soy tan blanca como una yegua No olvides llevarme al manantial De vez en cuando He hecho de menos hablar contigo Ya, pero es que el manantial No me pillé el camino Pobrecita Que me echa de menos Vale Nada interesante Vale, vamos por allá Me sale ya para hacer teleregreso Creo que es o quedándote en la posada O guardando Y como no voy a guardar ahora No Tal vez tiene que ser guardando En serio ¿En serio, tío? Me van a hacer ir a guardar Para poder hacerte el regreso aquí Es que si no luego es un patio Es que el barco me da pereza Me da pereza No sé si luego voy a tener que volver aquí Pero por si acaso voy a guardar Vamos a guardar Y vamos a ir a por el Capitán Crown Capitán Crown Que los que habréis... A ver, allá he jugado al Monster Joker Cuando te pasabas el juego De hecho, los dos creo que era Cuando te pasabas el juego O cuando llegabas a cierta parte del juego Empezabas a salir en zonas En las que había lluvia Y tenías que derrotarlo Unas cuantas veces Para que se te uniera Y no era... No era mal bicho Lo cual es gracioso Que el Capitán Crown sea... Realmente en este juego El Capitán Crown No es un monstruo, ¿no? No estoy seguro Creo que no Que es un... El Capitán Crown Es un tío normal Pero luego sale el Monster Joker Haciendo de monstruo, ¿vale? Entonces... Curioso Curioso como poco Vale, en principio La cueva es esa Ha dicho debajo de un puente Lo cual me ha rayado Lo de debajo de un puente Porque a lo mejor ya no es esa A lo mejor ya no es esa Vamos corriendo El mapa ese es el que necesitamos Para llegar a Empirea, ¿vale? Y antes de volver A buscar a Leopold Y el Cetro Con lo de Razor y todo Necesitamos A Empirea Porque Leopold puede volar Entonces, claro Es en plan Oh, estoy perdiendo Me piro Y te quedas tú en plan Y claro Como no le he puesto A Angelo flechas Pues no No Vale, podría haber comprado En la tienda Soy un poco gilipollas ¿Me seguirá sin salir En teleregreso? No puede ser No puede ser Si es que está aquí Gilipollas Y yo diciendo Que no me sale No quiero desmontar Es que soy gilipollas Estoy más tonto A mis cojones Eres tontísimo, Charlie Eres tontísimo, Charlie Ah, mira Ahora sí que estaba Más bajo Antes no tanto Antes estaba ahí Como incluso más alto Vale, pero es que Eso no es debajo De un puente Ahora me he rayado Ya he conseguido rayarme Ya he conseguido rayarme Pero en principio es aquí Ah, en el continente del este Hay una cueva secreta Oculta en un río Vale, 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 vale No es esta, no es esta Menos mal que tengo La chuleta aquí al lado Chavales Hasta Alexandria Que por cierto Voy a aprovechar Para comprar algo Para espantar monstruos Se me dio Una oportunidad Que no debo Despreciar No hay tienda de objetos En esta En este Pero no hay tienda de objetos Aquí ¿En serio no hay tienda de objetos? Vale Ok Vale, o sea que Básicamente Es aquí ¿No? Será aquí Justo aquí arriba Vale Vale, bien, bien, bien Como me alegro De tener la chuleta No lo sabéis bien O sea que os hacéis una idea De lo que me alegro De tener esa chuleta Porque si no Ahora vamos corriendo Y vamos directo para acá Perfecto Bueno, en principio está cerca Yo pensé que iba a estar más lejos Desde Alexandria Por como Lo pone aquí en la guía Pero está bastante cerca Está bastante, bastante cerca Y ahora tiene que ser La cueva del Capitán Crown Crown Y en la cueva del Capitán Crown Están demasiado Dos días Para moverse Mira A ver cuánto pega Charly ¿No le he hecho falco estocada? ¿Le he pegado ataque normal? Le he hecho estocada metálica Se me ha ido la cabeza ¿Veis? Tengo aquí la mega estocada No, quería hacer la falco estocada Ahora no voy a saber Cuánto mete Charly Así que sí que lo sé 163 Damn Flipa Flipa ¿Látigo? Vale Es que Es que Es que Yo siempre Siempre he subido para Al héroe, tío Pero luego Va a haber un momento en el que No, no sé Hasta qué punto es spoiler Pero hay un momento en el que Llevas solo al héroe Entonces si llevas solo al héroe ¿A quién tienes que haber dopado? Al héroe Te puede gustar mucho Angelo Y dopar lo que flipas Que luego te comen los moquetes Entonces Prioridades, chavales Además que el héroe soy yo Hombre Pues mira Esto sí que me suena De tener que ir por aquí La ruta me suena Me suena, suena Calamarcitos Pobrecitos Que cosica Que no le quiero dar una guaya O si no lo reviento Ay Ay Pues esto sí que me suena Ir por debajo de este ponte Correcte Correcte Es que va a ratos Va a ratos Completamente Vale En principio En principi Tenemos que ir por el otro lado Que tenemos la llave suprema ahora Pero claro Pero claro ¿Quién le dice que no va a romper unos cofres? Y conseguir una mini medalla? Nadie en su sano juicio Y una simiente de magia Necesito una de vida Necesito una de vida No, 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 no Vale, perfecto ¡Eh! Cinemática ¡Oh! Rubí Nuestra amiga Rubí Es que, para ser estratégico Cuando se tiene Ruby, deberías quitarte a Yangus Y... Yangus mola llevar a Yangus y Ruby, ¿no? Ya decía yo que me resultabais familiares Vosotros conseguisteis la lágrima de Venus Para mí, ¿verdad? Qué extraño volver a veros en un sitio como este Ruby, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Bueno, oí el rumor que había un tesoro Perteneciendo a este pirata, el Capitán Cuervo Cuando se trata de conseguir tesoros, soy incansable Nunca tengo bastante, así que me hice con este barco Y vine a ver qué podía encontrar Y por la pinta que tenéis, vosotros estáis aquí por lo mismo, ¿no? Esto puede ser divertido, el primero que lo encuentre se lo queda Así que más me vale ponerme en macha Seguro que no os importa darme algo de ventaja, ¿verdad? ¡Eh! Un momentito No puedes soltar todo eso y luego largarte Ahí dentro hay monstruos, ¿sabes? Si pretendes entrar tú sola, te falta un tornillo ¿Quién te crees que eres para subestimarme de esa forma? Ya deberías saber lo buena que soy en esto Esos monstruos ni se enteran de que estoy aquí No como tú, gordo patán It's fine Este juego, este juego es largo Cuanto, cuando pienso digo Va, ya solo queda esto no sé qué Y de repente es mentira Vale, voy a explorar lo justo en realidad Pero es que me tienta Me tienta, chavales Ya sabéis que explorar Me tienta Pues este juego al fin y al cabo va de eso Mini medalla Vale, por aquí no se puede pasar Por eso en el mapa no sale que haya camino La verdad es que el tema del mapa Ayuda a saber por dónde tienes que ir En plan, pues si te metes por aquí no hay Nere, 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 ¿no? Hay solo lo que... Para romper cosas y tal Agua mágica Mini medalla Y aquí hay un cofre del tesoro Con 3500 monedas de oro Que a 3500 monedas de oro No les hago un asco Guerrero marinero La verdad es que nos Dejan huir Easy Easy peasy Vale ¿Sigues estando? Y nos salen exactamente los mismos Han dicho, vamos a emboscarles Oh no, han vuelto a huir ¿Qué puedo hacer si salen corriendo? Bueno, vamos a intentar emboscarles otra vez Y así todo el rato Este debe ser el despacho del Capitán Cuervo Resulta un tanto sospechoso Aquí debe haber algo que no he encontrado Vamos, ¿a qué estáis esperando? Buscar Por lo tanto aquí hay un timón Es una puerta bastante extraña Es una puerta A ver, tiene toda la pinta de una puerta No hay que ser aquí Vamos Míralo Además que en el mapa lo pone In the map In the map Sabía que aquí adentro habría algún tipo de pasadizo secreto He vuelto a acertar Bueno, parece que nuestra competición vuelve a su lugar, ¿eh? No perderé contra gente como vosotros Pero si no sabía dónde Y mira que era obvio Si he tenido que venir yo No quiero recetas de alquimio Porque Porque Papu Ya A ver, directo, eh, chavales Vale, aquí hay dos opciones Voy primero por la que está más cerca Pues nunca se sale Pues nunca se sale Vale Vale, realmente es la otra Realmente es la otra Mira, este bicho Este bichete Es el que tenemos que reclutar para la arena de monstruos ¿Vale? Que está en la playa que os digo Que es Dios Es Dios Esto si no lo... Una cosa Es irse a explorar Pero si me lo encuentro Esto ya los había roto, ¿no? No, trozo de sal de gema Pero si se me cruzan en mi camino Tendré que romperlos Eh... Vale, no entro No entro en la sala ya ni nada Quiero ir directo, chavales Llevamos 34 minutos de vídeo Y quiero pasarme lo del Capitán Crown El Capitán Crown Así que Vamos a ir directos A donde toca ir Porque si me empiezo a liar Vamos a tardar mucho Y tampoco es plan Qué pesado, loco Los monstruos Pero qué pesado, loco Pero qué pesado, loco ¡No! ¿Por qué no había una tienda en Alexandria Tendría para que me comprara Mil frascos de esencia de monstruos O cosas así Y me dejaran Tranquilo Y me dejaran tan tranquilo Vale ¡Ah! Vale, por eso Por eso está el otro lado Vale, para quitar el agua Pues esta vez por no explorar Voy a tardar más Qué ironía Ironías de la vida No, no me has visto No me has visto Realmente girando la cámara No te ven Si tú pegas la cámara aquí Y pasas por el lado Tú no los ves Pero tú no los... Vale, ahora voy a entrar aquí Por si acaso Cofre mimético Ah, no Un escudo óseo Cofre mimético No Yelmo de Hades Vale, estos Estos eran objetos que estaban encantados Creo ¿Puede ser? Puede ser Correcto Correcto Pero los puedo desencantar En una iglesia Vale, vamos por aquí Vale, pues luego cuando... A lo mejor cuando vaya a grabar No lo sé O sea, a guardar, perdón Puede que lo haga No lo sé Veremos Vale Tiene toda la pinta De que por aquí no es Es que ya Ya, pues mira Si por no explorar He perdido más tiempo Pues vamos a explorar Vamos a explorar Vale, ahí hay un cofre Y aquí simplemente es para ponerte los dientes largos Interesting Interesting Ahora vamos por aquí Fijaos cuántos monstruos Menos mal que estoy más o menos subiendo Vale Volvemos a vernos Yo ya he terminado aquí No hay nada que ver Vosotros veréis Si me creéis o no La cara La cara del prota Es como Como El del Pokémon Sol Luna No cambia la cara La cambia en dos ocasiones Contadas del juego Pero cuando la cambia Qué graciosa, tío Vale Cofre ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí, cofresito? Mini medalla ¿En serio? ¿En serio? ¿He dado este pateo por una mini medalla? Bueno, a ver Tampoco es tan pateo, ¿no? Pero Vale Puente Este Este tío No va a dejar Esperar tranquilo Hmm Ah, esto es lo que yo quería Tenía que haber algo Para quitar el agua Tenía que haber algo Para quitar el agua Que no hay más Venga Una cinemática De tres horas Que sí Si no me hace falta Ver cómo desciende el agua No me hace falta Ahora cuando ella dice Gracias Así que la manivela Me hace descender el nivel del agua Muchas gracias Ahora podré ponerme todavía Más por delante Qué mala suerte Debe dar mucha rabia Descubrir algo Para que luego otro se aproveche de ello Esta rubí Me cachis esta rubí Tío 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 ¿Por qué sois tantos? ¿Por qué sois tontos? Vale, vamos por aquí Vamos raudos y veloces Directos para allá Porque llevamos ya 40 minutos de vídeo 40 minutos de vídeo No quiero seguir haciendo vídeos de una hora Que luego pasa lo que pasa Que luego ahora Aparece el Capitán Crow Peleas contra él No sé qué ¿Sabes? Entre una cosa y otra Pasa un huevo de tiempo más No es que sea Oh, 40 minutos Acabamos de llegar Venga, terminamos Y al final acaban siendo vídeos de One hour One hour Y tampoco me apetece One hour de vídeo Vale, perfecto Ahora sí que vamos a bajar Bajamos directos Me mira tú Qué escalera tan innecesariamente larga Y vamos para allá Ojo, se viene zona turbia No, 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 no Un cofre abierto ¿En serio? Me lo ha robado Rubi Rubi Es Rubi porque tiene acento Pero yo siempre diré Rubi de vez en cuando Porque me suena más a nombre de chica No sé por qué Ya es tarde Me temo que el premio es para mí Quedamos en que se lo queda el primero que llegaba Eh, ahí está el capitán Ah, claro, es verdad que es un fantasma El capitán Kong El capitán Cuervo Ah, del barco Sí, el capitán Cuervo Fui uno de los piratas que surcaron los siete mares ¿Crees que puedes llevarte mi tesoro? Eh, pues está en el One Piece ¿Crees que tienes lo que hace falta? Yo, yo, yo Pues demuéstralo luchando conmigo Quita la mano, la mano de mis joyas Vaya, luchar no es lo que me va, pero ¡Venga! Rubi, ¿por qué te metes en esto? Vamos a derrotar al capitán Kong Así que vais tras mi tesoro, eh Ah, antes tendréis que luchar conmigo, marineros Voy a mentalizar a Charlie Es que yo creo que me renta mil veces más Mentalizar a Charlie y a Yangus ahora mismo, eh Vale Tú, vas a pegar un, eh Golpe parte yelmos A ver si por algún casual Por algún casual Eh A ti te debería poner No, da igual Vamos a poner la aceleración A ver si por algún casual Le puedo bajar la defensa Que estaría bien Se mentaliza Se mentaliza ¿What? Dos Oh, sí que se le puede bajar la defensa Bien Vamos a pegar un barrera mágica Por lo que pudiera pasar Ahora obviamente soy más rápido que él Dios, a 50 A ver a quién pega Se ha mentalizado a 100 Tío En serio Pues nada Vamos a pegar dos doble potencia Y que sea lo que Dios quiera No, a Jessica no Me ha ido la cabeza Vale, bien Le he pegado al crítico No sé por qué le he pegado un doble potencia No ¿En serio? Es que no sé si me renta A pegarle eso O pegar No sé si le podría Es que claro Nada, pero tengo que pegar Y falta en multicuración Madre mía Eso de que se mentalice doble Te pegue el ola de energía O sea, él se mentaliza Pero tú no puedes mentalizarte Vale Creo que le voy a pegar con 20 Charly le va a pegar bastante Con un Falcons tocada Con a 20 Y más si le he bajado dos veces La defensa Vale Tengo el multifortalecimiento También en Yangus Es verdad Así tú puedes pegar La multicuración bien Y tú Realmente Le vas a pegar Un ataque a Igneo De hecho Aquí Superataque Igneo Vale Realmente A ver lo que le pega a Charly Pero le va a tener que pegar bastante Superataque Igneo 81 Pensé que le iba a quitar 100 Dios 465 Se dice pronto Esto de que Yangus Pueda poner Multifortalecimiento Está bien La ola de energía Y el ataque de Ráfaga Perfecto ¿Por qué? Porque están dando tocas de vida Claro, tú vas a pegar El multifortalecimiento Para que tú puedas pegar Tranquilamente El multicuración Y tú ahora pegas En la aceleración De primeras Vale, vale, vale Esto de que De que Yangus Pueda meter El multifortalecimiento Es muy clave Por muchas cosas Entre ellas El maná El maná de Angelo Vale Mentalizar Multifortalecimiento Multicuración Y Voy a pegarle Doble potencia A Charlie Sí, claro Si primero No había caído yo Claro ¿Para qué me estoy pegando El multifortalecimiento Si me pega primero El ola de energía ¡Lol! ¡Qué canalla! ¡Qué buena! ¡Claro! ¡Qué buena! ¡Claro! Pero lo que sí que puedo pegarle Es el de debilitación Ahí está 477 de daño Claro Claro, claro, claro Está haciendo el tonto No había caído yo en eso Uy No quería hacer ese Ola de energía Ataque de ráfaga Vale, claro El multifortalecimiento Es una tontería Realmente Me mentalizo Y tú Vas a pegar El golpe Parte Yelmos Y tú Sí que vas a pegar Las multicuraciones Eso no cambia Y tú La aceleración Sí Porque claro La aceleración Lo necesito Para atacar antes que él Sí o sí Vale, este combate Está ganado Mentalizar Golpe-parte Yelmo Multicuración Doble potencia Charly Claro, realmente La ola de energía No restaura Sus defensas Entonces cada vez Le voy a bajar más defensa Se van restaurando Cada cierto tiempo Está claro Pero Claro Claro Claro, amigo Y tú Pégale Un ataque Igneo Porque ahora Le quito 532 No sé cuánta vida Tiene Oh What Lol 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 No me esperaba eso Para nada Oh No he acelerado A Charly Eso es malo Tiene que haber pegado El debilitación Este turno Dios Qué hostia Chaval Además a Charly Que aguanta Como un campeón Vamos a atacar A tope No le quedará Mucha vida Pero es que quiero Terminar rápido Disminuye El cero punto Vale, ya no se lo puedo Disminuir más Hasta que no se le Recupere Lanza el ataque De ráfaga Muy pronto ¿No? Uh, curioso Eh Realmente Le puedo pegar El magia generosa A Ángelo Pero es que No, todavía tengo mucho Vamos a atacar Eh Tú sí que Tú sí que Lo tienes claro Lo tienes clarísimo El maxicuración Eh, perdón El multicuración Y tú Tienes clarísimo El acelerar También La aceleración Ya está cambiando Un poco su patrón Si te fijas No por uno Que me joda más Ni mucho menos Voy a atacar ya Pero tú vas a pegar Pero tú vas a pegar Hacha Paralizadora Tú, tú, tú Vas a pegar Una falcos tocada Y tú El doble potencia A Charlie No sé si tiene Puesto el doble potencia Creo que no Vale, ya estaba Bajo la influencia Sí 102 227 ¿What? Y 465 Se mentaliza 100 Vuelve su defensa A la normalidad Y se mentaliza Pero no ocurre nada ¿En serio? Falcos tocada Ahora mismo Se viene guaya De hecho Tengo una semicuración A Angelo Que no te cuesta nada Y tú Falcos tocada Y tú La Debilitación Vale, perfecto Ya está Joder, es que los combates Son largos 9700 Sombrero pirata Perfecto Por todos los demonios Me habéis vencido Al viejo Capitán Cuervo Eso es una buena señal Mi tesoro es vuestro Ar, mis manineros Tomad mi tesoro Y haced realidad El sueño que yo Nunca pude cumplir Ar El mapa esclarecedor Que es lo que necesitamos Para ir a ver A Empirea Ah, no quería que vierais eso Y encima me he quedado sin botín Pero alto Eso es todo Este trozo de papel mugriento Es patético Si hubiesen sabido Que se trataba solo de eso No me habría molestado Supongo que tendré que conformarme Con las 10.000 monedas De lo que conseguí por el camino Oye ¿Has sacado toda esa pasta De esta cueva? No sabes tú Ni nada En cualquier caso Ya tenemos lo que vinimos a buscar Eso significa Que no vale la pena Seguir perdiendo el tiempo aquí Larguémonos, ¿vale? Un momento Os acompañaré ¿Qué? Ya sabes que tengo Buen olfato para los tesoros Y me da en la nariz Que vuestro grupo Presta las riquezas Déjalo, Rubí Esto no es un juego, ¿vale? Son asuntos serios No me suena haberte pedido permiso Lo tengo decidido Así que ya os podéis hacer a la idea Vale, como quiera Solo intentaba ser considerado Pues a mí me parece Una idea espléndida ¡Ay, madre! La muchacha desea unirse A nuestro grupo ¿No es así? Pues yo digo De cuantos más mejor Y más seguros estaremos Oh, no, tú no Está bien Pero luego no digáis Que no os avisé Pues ya está decidido Me uniré a vosotros Durante un tiempo Y Rubí se une al grupo Pero te vas a quedar En la back La back En el banquillo Te vas a quedar La back lane Vaya, parece que mi séquito Ha crecido desde que salimos De Trodain Sería prudente Que a partir de ahora Algunos de vosotros Quedáis atrás Para proteger a Medea Y a mí Cuando el resto del grupo Abandone el carramato Ya sé que estáis pensando Pero con uno bastará Seguro que así Dejaréis de tropezar A los unos con los otros En esas cosas tan incómodas Que tanto os gustan Por supuesto Si la persona de guardia Lleva algún objeto importante Se transferirá a la bolsa Antes de que el resto se marche Bueno, pues nos vemos En el barco Vale, pues chavales Sabéis lo que se viene, ¿no? ¿Sabéis lo que se viene? Telehuida Rápidamente Te le regreso A cualquier sitio Para guardar Bueno, espera Si puedo hacerlo ahí Te le regreso A Villatransito Básicamente Vale, perfecto chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Que si no Llegamos Una hora Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!